Hasta el momento 8.919.406 guatemaltecos se encuentran registrados en el padrón electoral para participar en las próximas elecciones programadas para el 25 de junio en primera vuelta. Efectivamente, queremos informarle a la población que el próximo 25 de marzo finalizará la etapa o el periodo de empadronamiento para lo cual el Tribunal Supremo Electoral en estas semanas, en estos meses, ha dispuesto de una logística específica a nivel nacional para contar con brigadas de empadronamiento a nivel nacional. Invitamos a la población para que pueda conocer cuáles son estos lugares por medio de las redes sociales, recordándole a los guatemaltecos que el empadronamiento es un trámite personal, es un trámite gratuito y únicamente debo de presentar mi DPI. Estamos por llegar a los 9 millones en el padrón electoral. Esto es importante mencionar que en su momento ya se darán las cifras finales posterior a la depuración, cuando el calendario electoral así lo marque, pero estamos por llegar a esa cifra, superando en este caso a la cantidad que se tenía para el proceso electoral del 2019. Luis Gerardo Ramírez también se refirió al proceso de empadronamiento. Es importante mencionar que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con tres modalidades para facilitar a los guatemaltecos el empadronamiento. La primera de ellas por medio del portal web, ingresando a la dirección www.tse.rg.gt, el portal web del Tribunal Supremo Electoral, y también tenemos la modalidad de acercarnos a las delegaciones, subdelegaciones o bien a las brigadas de empadronamiento que se encuentran ubicadas en distintos puntos de la República. Para ello invitamos a la población a que consulte las redes sociales y pueda conocer cuál es el lugar más cercano a donde se encuentran. Y la tercera modalidad que tenemos es que al momento de gestionar el DPI, ya sea mi primer DPI o la reposición, y si así lo deseo, pues puedo solicitar que inicie mi trámite de empadronamiento en el RENAP. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral de las Personas Empadronadas, 4.813.479 son mujeres y 4.105.927 son hombres. Muy bien, el padrón electoral es algo importante para poder tener cuántos serán los guatemaltecos que estarán aptos para poder ejercer su derecho al voto. Recordemos que es importante y necesario estar empadronados para poder participar en las próximas elecciones. De esta manera entonces se prepara el Tribunal Supremo Electoral, licenciado Clavería, para cerrar el padrón electoral y continuar con las actividades que se tienen programadas para el proceso electoral de este año. Y es muy importante, sin duda alguna, hacer el llamado a la población para que decida actualizar los datos, empadronarse para poder participar de esta fiesta cívica. Usted tiene mucha razón, porque el problema es que el padrón electoral son las personas aptas para poder ejercer el sufragio, el voto. El grave problema en el país ha sido el abstencionismo, que ha venido incrementándose durante los últimos procesos electorales y andábamos en un 55-60% de abstencionismo, que es muy alto. Por lo tanto, porque imagínese usted que de estos 9 millones que quedaran ya fijos para el evento electoral, votar al 45%, está hablando usted de 3.800.000 personas aproximadamente, lo cual no es significativo. Por eso es que es tan importante que los guatemaltecos puedan actualizar sus datos, empadronarse y salir a votar. Esto es fundamental para que efectivamente podamos tener un proceso electoral legítimo y que la gente se sienta satisfecha con las autoridades que electo. Así es, es importante, sin duda alguna. Aquí vemos entonces que está aumentando el número de empadronados, puede llegar a los 9 millones, están cerca de poderlo lograr. Y el reto, más que llegar a los 9 millones e ir sumando cada vez más personas empadronadas, es que la mayor cantidad posible lleguen a votar. Porque hemos tenido en otras elecciones donde se tiene un padrón electoral considerable, pero se logra la mitad de personas que al final llegan y ejercen el derecho al voto. Entonces, también aquí va a ir encaminada la estrategia del Tribunal Supremo Electoral, o esperaríamos que fuera encaminada, a poder llamar a que la población confíe, que se acerque a las urnas y que pueda participar, que estos 9 millones puedan llegar y poder de esta manera decidir quiénes serán sus próximas autoridades. Yo creo que usted mencionó una palabra que para mí es la clave, confiar. El problema es que si no hay confianza en las autoridades y en el Tribunal Supremo Electoral, la gente desde luego no va a ir a votar, porque corren rumores, desinforman, que efectivamente los procesos ya están manoseados. Lo cual yo en lo personal creo que es totalmente falso. Es decir, gana la persona que tenga que ganar, nos guste o no, porque hay controles cruzados y creo que esto es parte de lo que el Tribunal Supremo debe explicar a la población guatemalteca que los controles son muchos, no sólo propiamente en las mesas, a través de los fiscales de los partidos, los secretarios de las propias mesas, el Tribunal Supremo Electoral, municipal, departamental y después el nacional, para que la gente se sienta con confianza y pueda salir a votar. Porque vea, el esfuerzo que se tiene que hacer tiene que ser muy grande, porque vivir en democracia significa no sólo el derecho de poder elegir y ser electo, sino también apreciarla. La democracia se debe de apreciar. Algunas personas creen que vivir en democracia no ha sido lo mejor para el país, porque el desarrollo no llega, la falta de oportunidades se está viendo constantemente y que hay graves problemas de corrupción, lo cual es cierto, pero aún así, aún así, la democracia es el mejor sistema político, con todas esas fallas, porque son fallas perfectibles. Y yo creo que vale la pena el esfuerzo por fortalecer la democracia y elegir el gobierno que los guatemaltecos deseen. Exactamente. El fin, entonces, es que se pueda evaluar las diversas propuestas electorales que se van a tener y ser inteligentes en cuanto al voto, poder confiar y poder participar. Recordemos que a la medida que también se tenga el mayor porcentaje de personas empadronadas que lleguen a votar también, eso hace más legítimas las elecciones. da ese respaldo también sobre las personas que quedarán al frente del país y es uno de los eventos más importantes de nuestro país y yo creo que por eso también le tenemos que dar la relevancia que corresponde. Fíjese que efectivamente usted tiene toda la razón, el problema es que cuando no hay una votación masiva, una buena votación, que sea legítima, muy bien dicha la palabra, los guatemaltecos cuando las autoridades toman posesión, la gran mayoría de guatemaltecos que no asistió a votar, que no fueron a votar, son los que más reclamos hacen. Entonces uno, para poder reclamar, tiene que ejercer su derecho al voto. Y yo creo que eso es bien importante enseñarlo a los jóvenes porque también a los jóvenes no les gusta votar, creen que la política es mala y no es eso, no es así, eso no es cierto. Fallas en los sistemas políticos hay en todo el mundo, lo vemos hoy en todo el mundo, Sandy. Así es. Bueno, vamos a mostrar algunos datos también respecto a este tema para poder ampliar la información y le indicamos entonces que cuando faltan 10 días para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales y del Parlamento Centroamericano, el próximo viernes 20 de enero será esta convocatoria, 8 millones 905 mil 28 ciudadanos están habilitados para ejercer su voto durante las elecciones, en la primera ronda que está programada para junio. La ley electoral y de partidos políticos establece que la primera vuelta será el 25 de junio, mientras que la segunda, en caso sea necesario, el 20 de agosto. El ente electoral también comunicó que 80 mil 500 con nacionales que viven en Estados Unidos están empadronados y pueden emitir su voto, que también el voto en el extranjero será otro de los temas que deberá incorporarse y ver la manera también de reforzar, porque se convierte en otro de los retos que tienen que enfrentar al Tribunal Supremo Electoral. Ya se está evaluando que en 15 ciudades se puede establecer una mesa electoral, se están haciendo esos preparativos y yo creo que tienen que apresurar también el paso. Sí, yo creo que lo tienen medido. El Tribunal Supremo Electoral tiene la experiencia de muchos años y la realidad es que independientemente de quién sea el magistrado de turno en una corte, perdón, en un Tribunal Supremo Electoral, los cuadros intermedios y los cuadros medios y los cuadros bajos conocen el teje y maneje el Tribunal Supremo Electoral y saben manejar el evento electoral propiamente dicho. Por lo tanto, yo creo que ellos tienen sus tiempos medidos y creo que va a ser un buen evento electoral. Eso es lo que esperamos, de verdad que se pueda realizar una verdadera fiesta cívica, que se pueda tener sin ninguna complicación, también que se respeten los resultados, la decisión de las personas que salgan a votar y que se tengan los controles, la transparencia, que creo que al final eso es lo que la ciudadanía busca y que el Tribunal Supremo Electoral también tiene que encontrar la manera por poder garantizar que así sean estas elecciones. ¿Cuál es su conclusión, licenciado? Pues vea, yo creo que la invitación debe ser a todos los guatemaltecos, primero para que actualicen sus documentos y se inscriban para poder ejercer el derecho al sufragio en el próximo evento electoral. Segundo, que salgan a votar y que convenzan a los guatemaltecos en términos generales que votar no solo es un derecho, sino que también es una obligación para que efectivamente la sociedad guatemalteca pueda manejarse de otra manera. Y tercero, para tener el derecho de reclamar a las autoridades electas porque uno ejerció el voto. Muy bien, así que de esta manera cerramos nuestro primer tema, haremos una pausa en este momento y al regresar hablaremos de las remesas. Ya volvemos. ¡Gracias!